Hoy vamos a preparar una mascarilla de pepino la cual es muy buena para hacer crecer el cabello sano y fuerte ayuda mucho a restaurar el cabello de cualquier daño que esté presentando para aquellas personas que tienen el cabello seco, maltratado, poroso, con frizz que tengan puntas abiertas les ayudará muchísimo el pepino es excelente ya que note profundamente el cabello de una manera saludable ayuda a aumentar el volumen y el grosor del cabello el pepino es muy fácil de conseguir, lo pueden conseguir en una parte donde vendan verduras, en supermercados así que empecemos rápidamente con la preparación vamos a necesitar medio pepino aquí ya tengo el pepino, vamos a utilizar la mitad de este pepino y a mi me gusta aprovechar la cáscara entonces lo vamos a picar en trocitos así como les estoy mostrando y lo vamos a añadir a la licuadora bueno aquí ya tenemos el pepino cortado en trocitos ayuda a limpiar la raíz del cuero cabelludo debido a sus vitaminas A, B y C ayuda a hidratar el cabello elimina el exceso de grasa capilar es muy buena como les expliqué para cabellos que estén maltratados por osos secos también es muy buena ayuda a los cabellos que están grasos también para que vuelvan a recuperar su vitalidad purifica la raíz del cuero cabelludo entonces vamos a llevar estos trozos a la licuadora también vamos a necesitar un poco de aloe vera o sábila esta ayuda a hidratar el cabello lo regenera estimula el flujo sanguíneo activando el crecimiento de nuevo cabello este también ayuda a que el cabello crezca fuerte y sano y así no se caiga nutrición profunda ideal para cabellos secos y maltratados vamos a añadirlo también a la licuadora junto con nuestros trozos de pepino como el pepino tiene alto contenido de agua entonces no se necesita añadir agua listo, entonces vamos a licuar bueno, licuamos aproximadamente por dos minutos ahora vamos a cernir nuestra mezcla para que nos quede muy limpia pueden ayudarse de una telita o de un colador como lo estoy haciendo yo bueno y así quedó nuestra mezcla mirenla como está muy limpia quedó perfecta para aplicar en nuestro cabello ahora el tercer ingrediente que vamos a necesitar es un huevo entonces vamos a añadir nuestro huevo a otro recipiente aquí así como les estoy mostrando y nos vamos a ayudar con un batidor como este para diluirlo muy bien el huevo ayuda a nutrir el cuero cabelludo contiene alta proteína que fortalece el cabello dejándolo menos quebradizo aporta fuerza, grosor contribuye al crecimiento evita su caída y también aporta bastante brillo entonces listo yo creo que ya nuestro huevo está perfecto está bien batidito ahora el siguiente paso es incorporarlo a nuestro pepino con gel de aloe de vera y mezclamos muy bien y listo ya quedó perfecta nuestra mascarilla ideal para restaurar cabellos secos porosos, maltratados para también ayudar con el tema de puntas abiertas para que el cabello se vea muy hermoso muy maravilloso sobre todo saludable el modo de aplicación es muy sencillo se vea aplicar con el cabello sucio desde la raíz hasta las puntas haciendo suaves masajes en la raíz del cuero cabelludo en la hebra del cabello si, no se le olviden por favor colocarse su gorrito plástico de aluminio lo vamos a dejar actuar aproximadamente por 30 minutos y luego procedemos al lavado normal del cabello esta mascarilla capilar la pueden aplicar en sus cabellos dos veces por semana con el cabello con el cabello y luego vamos a ver Gracias.